Acabo de comer un salteadito con espárragos trigueros, pimiento, cebolla cortada en juliana y un trocito de abadejo que me preparó de ayer para este cometido. He estado la mañana trabajando en un curso de licencia de navegación. ¡Qué gente baja la mañana! Pero me he olvidado la cámara. ¡Qué pena! Porque era un grupete guapo. Y ahora estoy haciendo un pequeño descanso, paré para comer y en 20 minutitos me voy otra vez a Luna de Nerga y vamos a hacer otro curso contra la grupeta a la tarde. Y mañana otro, a ver si podemos grabar algo. Espero que os guste. ¿Sensaciones personales? Pues me acuerdo de esta babor, dónde está Stribor, cómo se hacían las maniobras y me lo he pasado muy bien. A mí esto me gusta. Yo es que para mí esto no es un trabajo. Hombre, llegas en el verano, a final de verano llegas a cansarte por tanta repetición, ¿no? Pero sí que me gusta este oficio. Últimas plazas para la Masterclass Sailing Chema Capitán. Son días 2, 3 y 4 de junio. Vamos a navegar FIES, ONS y Sálvora. Navegaciones nocturnas, navegación electrónica tradicional, radar... Vamos a hacer de todo. Tenemos desayuno, comida y cena incluidos. Con una buena mariscada la primera noche a cargo de la pescadería de mi barrio. No te lo puedes perder. Bienvenidos a Sailing Chema Capitán. Ha subido la parea y está soplando un ventarrón. Os da la bienvenida a la ría de Vigo, ¿eh? Fijaos. Pues, ¿qué me diréis? Los 18 nudos tendrá, ¿eh? Por ahí tendrá. Bueno, vamos a tener una tarde divertida. A ver si puedo grabar, ¿eh? Ojalá. A ver qué os parece, ¿eh? A mí me gusta mucho, mirad. Es una Fireline Phantom 42. Está muy guapa, ¿eh? Ya veis que tiene... Está foliada en la lista sexta. Marcaciones por fines lucrativos. Y podéis venir aquí a hacer el permotor, la licencia de navegación. Se solimos salir con el velero en el patrón 10. El velero está allí, que sacábamos el vídeo anterior hace unos días, ¿os acordáis? Está ahí, pero bueno. Hoy voy a salir con esta. Está en muy buenas condiciones. Está muy cuidadito el arco, fijaos, ¿eh? Vamos a ver. Os voy a ver si os grabo en directo cómo me cargo el agua. El pato sin, ¿eh? Mira qué pedazo de... De plataforma de baño tenemos, ¿eh? Y por aquí, ¿eh? ¿Qué tenemos algo? Al interior. A ver qué. A ver qué os parece. Un salóncito guapísimo aquí. Que tanto podemos disfrutar en un charter como... Para las clases, lo que decíamos antes. Fijaos, aquí tiene unas sofás, armarios, todo madera de cerezo. A mí el cerezo me gusta mucho. El Aristos 3 tiene cerezo también. Aquí tenemos el puente de abajo, por así decirlo. Y luego os enseño el fly, fijaos. Tenemos una pantalla en multifunción y tenemos un radar. Un cuadro muy chulo, ¿eh? Que os parece. A mí los barcos de motor también me gustan, ¿eh? Una visión bastante buena. Vamos a seguir. Ahora lo hacemos con más paciencia que no tenemos gente. Fijaos, a ver qué tal se ve. Aquí está la cocina. Por favor, la cocina. Los fregaderos. Tenemos dos. Justo tenemos aquí los trapos. ¿Eh? Tenemos dos fregaderos. El grifo. Mirad qué pedazo de cocina, de inducción. Paso por la tapa. Y queda la encimera totalmente diáfana. Vamos a guardar el taponcito. Armarios de estiva, todo por aquí. Y ahora vamos a acceder a la zona de camarotes. Fijaos. Aquí tiene, bueno, tenemos guardadas colchonetas y cómo voy a hacer el curso. Tengo aquí los chalecos porque se los tienen que poner los alumnos ahora. He tirado yo aquí mi ropa de aguas, que llovía a la mañana. Pero vamos, una auténtica barbaridad. Menuda mojadura a la mañana. Bueno, pues tenemos dos camas gemelas. Más chalecos. Pedazo de armario. Hola, Chema, ¿qué tal estás? Acceso. Al cuarto de baño. Tenemos ducha con la cortinilla que se gira todo alrededor. Está muy bien. Vamos por fuera, a ver. Abrimos para afuera. Y aquí, que tengo las colchonetas de fuera, porque ya os digo que está lloviendo. Si no os lo he ordenado un poquito más. Pero mirad, ¿eh? Un pedazo de camarote de matrimonio. No sé. Armarios por aquí, armarios por allá. Otro armario más. Las maderas cuidadísimas. Mira, me veo reflejado, ¿eh? Y ahora vamos. Fly para los colegios, ¿verdad? Para acabar antes. Accedemos por estas escaleras. Y aquí somos los reyes del mambo, ¿eh? Aquí le encanta venir a los alumnos y a los clientes. Está guay, ¿eh? Mirad. Aquí tenemos la antena en el radar. Tienes las cosas en el arco. Muy chulo, ¿eh? Sí o no. Estas colchonetas que estamos en la prueba son de aquí. Fijaros. Fijaros. ¿Veis? Aquí van los colchonetes. Y... Aquí tenemos el puesto de mando de arriba, el del Flying Bridge. Tenemos aquí una pantalla repetidora. Y tenemos también el piloto automático. Pues, pues, diversos mandos, ¿no? Tienes las palancas del sistema EC de Volvo Penta, electrónicas. Finas, finas, ¿eh? Élite de proa. Fijaos, a mí. Mira cómo va, ¿eh? Como la traca, ¿eh? Sí, señor. Y, bueno, pues, indicador de timón, flaps y todos los relojes que nos dan información de los motores. Pues, nada. Deseando que vengáis a probar este barco también. ¡Suscríbete! Bueno, pues ahora vamos a hacer la maniobra de desatracte del barco. En un barco los elementos que hacen que se produzca la maniobra del barco están siempre en la popa. Son las hélices y los timones, ¿verdad? Y después tenemos una circunstancia en los barcos, que el giro se produce casi todo en la popa. En los coches las ruedas que giran están delante. El barco funciona al revés, va a girar muchísimo la popa y podemos decir que el eje de giro está a un quinto de la eslora del barco. Pues está por aquí más o menos. El barco, vamos a poner aquí un eje imaginario y va a rotar desde ahí, no en la proa ni en la popa exacto, justamente ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer para desatracar es crear una maniobra para que se nos separe la popa, ¿de acuerdo? Tenemos varios cabos, este se llama largo, este se llama sprint. Y si tuviéramos un cabo que viene perpendicular al puerto, se llamaría través en español, ¿vale? Y tenemos lo mismo en popa. Si está en proa es largo y través y sprint de proa y lo otro es de popa, ¿de acuerdo? Por la naturaleza de este cabo, nos impide que el barco se vaya hacia atrás. Este barco, este cabo nos impide que se vaya hacia adelante, el sprint y los demás, pues exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, según el viento reinante, ¿cuál es el viento reinante? Es el que está soplando ahora mismo. Yo os preguntaría, si soltamos el barco todos los cabos, ¿qué va a hacer el barco ahora mismo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para desatracar. Tenemos ahí, por ejemplo, un indicativo que son las banderas. Pero fijaos en la bandera, no va para atrás simplemente, se va para atrás pero también hacia aquí. Vamos a tener dos movimientos, ¿vale? Dos de los dos movimientos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el último cabo que tenemos que dejar para que se nos abra la popa? ¿O de qué lado? Ahora defiende eso. Ahora defiende, a ver. Por detrás. Proba de frente. Proba, prueba. Sí. Proba de frente. Proba de delante, sí. Sí. El sprint. El sprint, dejéis por ahí, ¿no? El sprint de prueba, ¿no? Pero ahora vas a defender tú ese cabo. Vamos a defender ese cabo. Defiéndelo, ¿qué va a pasar? Yo suelto todo y dejo ese cabo como último. ¿Qué va a hacer el barco? Con este viento, ¿eh? Va a ficar preso. Entonces ya no es interesante. No entra por atrás. No se abre la popa. Tenemos que conseguir que la popa se abra para poder salir. Entonces ese no vale, ¿no? El sprint de prueba, venga. Defiéndonos el sprint de prueba. No sé, ahí está, tú vas va. Sí. Ahí está, tú vas va. Pero al lado al lado no tenemos ese cabo. No. ¿A usted no? No. Está libre. Allí tenemos un largo, un largo de prueba. Eso está sin cabos, no tiene nada. Os lo digo yo. La única maniobra que podemos hacer ahora, el viento sopla muy fuerte y viene hacia aquí. Si soltamos el barco se va a ir hacia atrás, pero rozando siempre aquí. Tenemos que separarlo. No se va a separar con los cabos porque sopla el viento muy fuerte. Pero el último cabo que tenemos que dejar hoy es el sprint de prueba. ¿De acuerdo? Este barco tiene dos motores. Tiene dos motores. Vamos a tener que poner hacia delante, que en español se dice avante, avante el motor de estribor. Entonces, este cabo se va a apretar. Podemos dar atrás al otro también para que no sea tan violento y el barco va a rotar. Se va a abrir la popa y cuando vemos que tiene una distancia prudencial, soltamos este cabo y nos vamos con algo de intensidad porque si no se vuelve a arrimar el barco. Hoy sopla el viento muy fuerte. ¿De acuerdo? Vamos a otro caso. No existe ahora mismo, pero vamos a inventarlo. Ahora el viento viene justo así por la proa. Viene por allí. ¿Qué cabo dejaríais de último? ¿El sprint de prueba? Defiende la tesis. Venga, ¿qué nos va a hacer? Así como te solté yo el rollito, ahora suelta tú el rollo. No pasa nada, que metemos la pata y se va a partir el culo todo el mundo, pero nada más. Nos vamos a reír. Los dos motores. Sí, motores, solo con el viento. Si dejas eso para último, el barco se va para atrás, pero va a quedar preso por ese. Espera, pero no queremos que se vaya para atrás en un principio. Queremos que solo se nos abra la popa. ¿Cómo va? ¿Se nos ocurre otro cabo alternativo para esa maniobra? ¿Cuál? ¿El sprint de popa? No, a través del... ¿El largo de popa? El largo de popa. De último cabo. Vamos a trabajar en ese caso. Cuando el viento sople de allá, hacia ahí, vamos a dejar de último el largo de proa. ¿Qué va a suceder? Sin tocar motores, soltamos todo y el barco se va a ir un poquito hacia atrás. Cuando ese cabo le permita arrimarse. ¿Veis que, no sé cómo se llama en portugués, los lados de la proa, los costados de la proa se llaman amuras, las amuras. Las amuras, ¿veis que hace como un ángulo? Que no va con el costado del barco, ¿verdad? Pues va a venirse la amura a pegarse al muelle y al arrimarse a la amura, como está dispuesto de otra manera, se arrima la proa y como esto no es una oruga, se separa la popa. ¿De acuerdo? En ese momento que tenemos la distancia prudencial, nos suelta en este cabo y damos los dos motores atrás y nos vamos a pasear a la playita, restaurante, donde sea. Un café solo, por favor. Y ya está. ¿A que sí? ¿Lo veis? Es bien fácil, ¿no? Y ahora estamos con el largo de proa. El penúltimo, antes del último, para que el barco por ahora no se mueva, vamos a quitar todos los cabos que sobran y dejamos uno para cuando no empezamos la maniobra aún. ¿Cuál dejamos de penúltimo para que el barco se esté quieto? No se abra la popa aún. Tiene que ser a proa. No, a popa, popa. Tienes que dejar siempre el mismo. Si dejas largo de popa, dejas largo de popa. Si dejas sprint de proa, dejas sprint de popa. El mismo, el mismo, ¿vale? Y luego por último, esto os lo digo yo, si el viento nos da justamente por la popa, el cabo que vamos a dejar de último es el sprint. Soltamos todo, el viento le va a dar en la popa, el barco se va a venir hacia delante hasta que se tense este cabo, hace que la mura se venga para aquí y al venir la mura se separa la popa. Claro, ahí está. Eso impide que se vaya hacia delante, pero además lo arrima hacia aquí. Porque es imprescindible que se abra la popa. Bueno, ¿estáis listos para la maniobra, no? Suelta popa. Vale, ya hemos soltado la popa y ahora suelta proa. Vamos a abrir el barco un poquito. Está suelto, ¿verdad? ¿Traes el cabo para...? Sí, está en el barco. ¿Veis cómo va revolucionando? Hay que tener cuidado de darle un golpe a ese barco y como nos hemos separado, ¿veis que nos hemos separado? Ahora estoy parando el motor de estribor y empieza a girar el barco. ¿Veis? Ahora meto avante el de estribor y está este atrás y este avante. Y mirad cómo gira el barco. ¿Os dais cuenta? Ahora paro este motor y va a seguir girando y va a empezar a caminar hacia allí. ¿Lo veis? Ahora podemos empezar a trabajar con los timones y metemos avante los dos. ¿Os fijáis? Ahora vamos a hacer la maniobra de fondeo, ¿de acuerdo? Vamos a buscar un fondo que tenga la profundidad de 7 metros. ¿De acuerdo? 7 metros. Ahora estamos en 10. Y vamos a buscar 7. Hay dos condiciones para fondear que son imprescindibles. Siempre buscar el viento y poner la proa del viento, siempre. Y la cantidad de cadena, en portugués, corriente. Corrente. A corriente que hay falta, multiplicado por 3 del fondo. O sea que 7 por 3, 21. Más o menos, ¿eh? Vamos a buscar entonces el fondo. Cuando esté en 7 más o menos me avisas, ¿vale? Estamos a 9,5. Bueno. Primón a la vía, derechito, ya está. Mira qué diferencia. Pero sin embargo el viento entra, ¿eh? Estamos a 8,5. Sí, de repente va a cambiar. Y aparte el relieve ya lo ves, ¿no? Que va subiendo, ¿no? Sí, sí. Aquí se veía. Bueno, ahí estamos ya más o menos. Bueno, ahora tenemos el ancla, la cadena toda encima del ancla. Y le damos un poquito atrás. Aunque con el viento que hace, no iba a hacer falta, ¿vale? Le damos a los motores atrás, pero sin hacer el bruto, ¿eh? Siempre con suavidad. Y ahora el ancla se va a clavar en el fondo. Aquí tenemos un fondo que es de arena. Siempre tenemos que escoger un fondo que sea de arena. Y a poder ser el fondo que sea así. Si el fondo es así, con ángulo, se llama que tiene talud. Corremos el peligro de que se vaya a la zona más profunda, más fonda. Y se nos suelte el barco, ¿vale? Y se nos escape. ¿De acuerdo? Zona de rocas. También es difícil porque a veces se engancha el ancla. Y es muy difícil sacarla. ¿Vale? Ahora nos podemos ir todos a relaxar y a tomar algo. No. Tenemos que comprobar que el ancla está amarrada. Que el barco no se va hacia atrás. Cuando el ancla hace esto por encima del fondo, se dice que garrea en español. ¿Vale? Tenemos que comprobar que no agarré. ¿Y cómo podemos comprobar esto? No. Vamos a tomar una referencia de tierra. A ver cómo se queda el barco. Claro. Claro. Entonces, escoger cualquier cosa. Yo voy a escoger esta grúa verde con el edificio amarillo que está lejos. Y está la grúa verde en la esquina de la derecha del edificio. Y dentro de dos o tres minutos, voy a revisar si estamos en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Está en el mismo sitio. ¿Vale? No nos estamos moviendo. Tenemos que siempre andar para atrás y ver si él está a hacer forza. Ya le dimos antes. Ya le dimos antes. Es importante hacer. Claro. Pero si hay mucho viento, no hace falta porque ya te va a llevar el viento. Pero si hay poco viento, sí que lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ese movimiento no puede suceder. El garreo. Pero sí que vamos a tener otro movimiento, que es el borneo. El ancla está enganchado abajo y el barco va a hacer esto. Se va a ir para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Y si cambia el viento, ahora estamos aquí. Si viene el viento de allá, el barco se va a ir hacia allá. Eso es inevitable. Entonces, si hay más barcos alrededor, tenemos que hacer un cálculo de dónde no darle a los otros. Dereis vosotros, es que el otro barco va a girar también. Pero nosotros ahora tenemos 22 metros de cadena alargado. Y el otro, a lo mejor, tiene 50 y va a girar diferente. Es el peligro que tiene. ¿Qué os parece? Se entiende bien, ¿no? Sí. Sí, sí.